Hola amigos, bienvenidos a TecnoAndroid, tu canal de tecnología. En esta ocasión vamos a realizar un test de velocidad entre el Honor 10 Lite contra el Huawei Y9 versión 2019. Estos dos dispositivos que tienen en común su procesador, el Kirin 710, y ambos dispositivos cuentan con GPU Turbo. El Honor 10 Lite es un dispositivo más reciente que cuenta con notch en forma de gota de agua en su parte frontal. Es un dispositivo realmente muy premium. Aquí tenemos 3 GB de memoria RAM, aunque existen otras versiones, pero para el mercado europeo. En el mercado latinoamericano tenemos 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno. En el Huawei Y9 2019 tenemos 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Y pues tenemos una pantalla más grande de 6.5 pulgadas. Y en el Honor 10 Lite tenemos una pantalla de 6.21 pulgadas, ambos dispositivos con resolución Full HD+. Como pueden observar, el notch es más tradicional en el Huawei Y9. Otro dato importante es que el Huawei Y9 2019 tenemos 4000 mAh, una batería realmente grande para los usuarios más exigente. Aunque tendremos un dispositivo realmente más grande en tamaño y el Honor 10 Lite es un poco más manejable. Y es realmente muy compacto y se siente muy premium para usar. Realmente es un dispositivo más reciente que posee Android Pie 9.0 y la versión más reciente de Mui, la 9.0. En el Huawei Y9 tendremos Android Oreo 8.0 y la versión de Mui aún no se ha actualizado. Y entonces vamos a ver cómo se comportan estos dos dispositivos en la apertura de las mismas aplicaciones. Si quieres ver cómo se comportan estos dos smartphones a la hora de ejecutar aplicaciones, no te pierdas este video. Bueno, aquí tenemos el Huawei Y9 versión 2019 y el Honor 10 Lite. Ambos dispositivos poseen procesador Kirin 710 acompañados de GPU Turbo. Que tanto énfasis hace Huawei como procesador gráfico para mover los juegos de gran requisito en Android. Además de eso contamos con 4 GB de memoria RAM en el Huawei Y9 y 3 GB de RAM en este Honor 10 Lite. Que es la versión que ha llegado a Latinoamérica. Adicional a eso contamos con diferencia en el frontal de ambos dispositivos y es que contamos con notch tradicional en el Huawei Y9 y tenemos notch en forma de gota de agua para solamente la cámara frontal en el Honor 10 Lite. Lo cual lo hace un dispositivo con un diseño realmente muy atractivo. Habiendo dicho eso, ya tenemos aquí las aplicaciones organizadas para realizar nuestro test de velocidad. Inicialmente vamos a verificar que no tengamos ninguna aplicación abierta en los dos dispositivos. Y vamos a comenzar nuestro Speedtest con estas mismas aplicaciones para ver cuál de ellos responde de manera más rápida. O cuál ejecuta mejor las aplicaciones en segundo plano y cómo interfiere esto en el uso diario. Así que vamos a comenzar nuestro Speedtest con la aplicación de Facebook. Parece que abrió primero en el Huawei Y9. Salimos. Vamos a continuar con la aplicación de Instagram. Y el tiempo de respuesta fue muy similar en los dos dispositivos. Vamos a continuar con la Play Store. Y también ha sido muy igual el tiempo de respuesta. Vamos a continuar con la aplicación de YouTube. Y respondió primero en el Honor 10 Lite. Salimos. Vamos a continuar ahora con el juego Super Mario Run. Y ya está cargando en los dos dispositivos. Y abrió primero en el Huawei Y9 seguido del Honor 10 Lite. Vamos a salir. Vamos a continuar ahora con la aplicación de música de Spotify. Vamos a ver. Y abrieron al mismo tiempo en los dos dispositivos. Seguimos con el juego Subway Surf. Vamos a ver. Y ya está abriendo en los dos dispositivos. Vamos a ver el tiempo de carga. Y abrió primero en el Honor 10 Lite. Seguido del Huawei Y9. Vamos a salir. Ahora vamos a continuar con el juego Asphalt 9. Uno de los juegos con mejores gráficos en Android. Vamos a ver el tiempo de carga ahí. Vamos a tocar al mismo tiempo. Y ya está cargando en los dos dispositivos. Presión Logo GameLob. Y ya está cargando. Vamos a ver. Y abrió primero en el Honor 10 Lite. Por unos cuantos segundos. Seguido del Huawei Y9 2019. Como pueden apreciar. El formato de pantalla del Honor 10 Lite. Permite que disfrutemos el juego. En todo el frontal del dispositivo. Realmente el notch en forma de gota de agua. Es uno de los más pequeños. Que se está implementando en este 2019. Y pues ya el notch del Huawei Y9. Es más tradicional. Y pues aquí se forma una franja negra. La cual no podremos disfrutar. A la hora de ejecutar este juego. Así que vamos a salir. Y vamos ahora a continuar con el juego Pug Mobile. Uno de los juegos con mejores gráficos. Y con que pide más requisito. Para ejecutarse en los dispositivos Android. Vamos a ver el tiempo de respuesta. Vamos a abrir al mismo tiempo. Y ya está abriendo el juego. En los dos smartphones. Vamos a ver el tiempo de respuesta. En estos dos dispositivos. Con Kirin 710. 4 GB de RAM en el Huawei Y9. Y 3 GB en el Honor 10 Lite. Vamos a ver. Están buscando actualizaciones. En los dos equipos. Y ya está cargando. Parece que va a haber. Una especie de empate. Vamos a ver cuál abre primero. Y me dice que me habían eliminado. En la ronda anterior. Pero. Parece que el tiempo de carga. Fue muy simultáneo. En los dos dispositivos. Y ya estamos aquí. En la pantalla principal del juego. Vamos a mirar los gráficos. Para ver la calidad. En que podremos jugar. Jugar en los dos dispositivos. Vamos a ver. Y en los dos smartphones. Podremos jugar. Con los gráficos en HD. Y con todos los ajustes en alto. Realmente podremos obtener. Una mejor experiencia visual. A la hora de jugar. Otro detalle importante. A tener en cuenta. Es que podremos disfrutar. De todo el frontal del dispositivo. En ambos. En este juego. En ambos smartphones. Realmente. El notch del Honor 10 Lite. Es un poco más pequeño. Que el del Huawei E9. Sin embargo. La experiencia inmersiva. Es muy similar. En los dos equipos. Pero hay que reconocer. Que el Honor 10 Lite. Tiene los marcos. Más infinito. Vamos a salir. Y ahora vamos a ver. Cómo es la gestión. De la memoria caché. En estos dos smartphones. Para ver. Cómo se ejecutan. Las aplicaciones. En segundo plano. A ver su comportamiento. Y vamos a iniciar. Con las aplicaciones. Que teníamos. En segundo plano. En esta ocasión. Vamos a iniciar con Facebook. Al mismo tiempo. Y el tiempo de respuesta. Fue muy igual. Recuerde que tendremos. Android Oreo. En el Huawei E9. Y Android Pie. 9.0. En el Honor 10 Lite. Vamos a continuar. Con. La aplicación de Instagram. Y abrió primero. En el Huawei E9. Seguido del Honor 10 Lite. Seguimos con la Play Store. El tiempo de carga. Fue muy igual. Vamos a continuar. Con la aplicación de YouTube. Realmente el tiempo de carga. Ha sido muy similar. Seguimos con el juego. Super Mario Run. Y ya está cargando. En los dos equipos. Vamos a ver. El tiempo de respuesta. Y abrió primero. En el Honor 10 Lite. Vamos a ir. A otra aplicación. Seguimos con Spotify. Y el tiempo de respuesta. Es igual. En los dos equipos. Ahora vamos a continuar. Con Subway Surf. Y tuvo que reiniciarse. Nuevamente. En los dos Smartphone. Vamos a ver. El tiempo de respuesta. Y ha sido. Similar. En los dos Smartphone. Vamos a continuar. Con otra aplicación. El juego Asphalt 9. Un juego de gran requisito. En Android. Y vamos a ver. Cuál hace mejor. Gestión. De la memoria caché. Y al parecer. Tuvo que volver. A iniciar la carga del juego. En los dos dispositivos. Realmente. Cuando se tiene. Muchas aplicaciones. En segundo plano. Ninguno de los dos Smartphone. Mantiene la sesión. Iniciada. Por lo tanto. El juego. O la aplicación. Se reinicia nuevamente. Y abrió primero. En el Huawei E9. Seguido del Honor 10 Lite. Vamos a salir. Y ahora vamos a continuar. Con la última aplicación. El juego de gran requisito. Que es Pug Mobile. Vamos a ver. La gestión. De la memoria caché. Y tuvo que volver. A iniciarse. A iniciarse. Este juego. En los dos Smartphone. Realmente. Ninguno. Guarda. Tantas aplicaciones. En segundo plano. En. Estos dos dispositivos. Al compararlo. Y vamos a ver. Aprovechemos. Nuevamente. Para ver. Cuál lo abre primero. Y recuerden. Que en ambos Smartphone. Contamos con GPU Turbo. Que tanta publicidad. Ha usado. Huawei. Para. El lanzamiento. De estos dos Smartphone. Recuerden. Que la línea Honor. Es una. Marca aparte. Pero. De la firma Huawei. Realmente. Los dos dispositivos. Iniciaron. Casi que simultáneamente. Y este ha sido. El test de velocidad. Entre estos dos Smartphone. Como pudieron. Observar. El tiempo de respuesta. Es muy similar. En estos dos dispositivos. Si piensan. Considerar. Comprar. Uno u otro. Se deben basar. Principalmente. En. El tamaño. Ya que. El. Honor 10 Lite. Es un dispositivo. Más compacto. Y más cómodo de usar. O tal vez. Si le interesa. La batería. Del Huawei E9 2019. Que realmente. Con 4000 mAh. Podremos. Tener. Hasta dos días. De uso moderado. En este dispositivo. Y es uno de los puntos fuertes. De este Smartphone. Entonces. Este ha sido. El test de velocidad. Entre estos dos dispositivos. Y si tienes algunas dudas. En que tú. Puedes dejarla. Aquí en los comentarios. Que yo trataré de responderla. En el menor tiempo posible. Y si eres nuevo en el canal. Te invito a que te suscribas. Para que estés al tanto. De las próximas comparativas. Hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias.